...visión del rugby europeo, donde la próxima temporada deberá enfrentarse a la Unión Soviética, Rumanía, Italia y a la selección de Francia. Balón para Suárez Gache, que espectacularmente cede a Hugo Porta, Rafael Madero, Fabián Turnes, se escapa Salvador Torres, ha perdido el balón Diego Cuesta, y finalmente la patada a seguir de Luis Martín, que se ha ido también fuera de cruz. Este es el veterano Hugo Porta, el mejor jugador del mundo en 1985. Lentamiento dudoso, por lo menos, en esa tush. Excelente el juego a la mano de Argentina, pero la defensa española adelantándose siempre y controlando al hombre que teóricamente va a recibir el balón. De ahí que la selección argentina tenga que jugar todo, tenga que basar todo su juego en el eje horizontal, pero no consiga profundidad en sus ataques. Ha robado 10 paternain la introducción de Suárez Gache, pero el colegiado neozelandés ha decretado la repetición de esa primera melé, de esa melé que veíamos, Héctor Massoni con el balón, empuja el molde del equipo español, recompone sus líneas argentinas, 10 paternain, sobre Miguel Escola, este lanzado a tush. Y por el momento, Argentina frenada en su empuje, como selección favorita, una selección que ha derrotado no hace muchos años a Nueva Zelanda, a Australia, a Francia, a Escocia, a Inglaterra, e incluso ha llegado a empatar con Sudáfrica. Y plantando cara a la joven selección de José María de Palza. Es Jorge Moreno quien ha cambiado la orientación del juego, acude el zaguero titular de la selección, que vuelve a su puesto, tras no haber participado en el Mundial, Bernardo Míguens. Argentina se encuentra en auténtico periodo de recuperación después del fracaso mundialista. Tras haber vencido el pasado año nada menos que a la selección de Francia, se las prometía muy felices para acceder incluso a semifinales del Mundial, pero su fracaso ante las Islas Fiji ha provocado una auténtica caída. Dentro de dos meses, Australia, cuarta clasificada en el Mundial, visitará a Argentina, realizará una gira, y el próximo año, el equipo sudamericano realizará a su vez una gira, y atención al drop de Francisco Puertas, que ha pasado desviado, en el primer intento español de anotar algunos puntos, pero ha ido desviado el intento de drop de Francisco Puertas, y Zavira. Golpe de castigo de nuevo contra la selección argentina, ahora es Jorge Moreno quien abre el juego hacia Miguel Escoda, que ha llegado con el pieno con la mano, y finalmente el balón se va a Atus. Argentina decía el próximo año visitará a Francia realizando una gira en la que posiblemente incluya algún partido a disputar con España como devolución de visita de este que estamos presenciando. Andrés Correix lanzando hacia Eliseo Branca, un veterano de segunda línea argentino, Suárez Gache, Hugo Porta amagado, lanza el balón a Atus, saca rápidamente Fran Puertas sobre Miguel Escoda, este es Hugo Porta precisamente, el medio de apertura de los Pumas, mejor jugador hace dos temporadas del mundo. Arturo Trenzano, Javier Díaz Paternain sobre Jorge Moreno, abriendo de nuevo hacia su ala derecha. El equipo español tres bajas de peso, Bosco Abascal, Sergio Longney y Francisco Méndez. pero hasta el momento resistiendo la presión del equipo argentino. Dentro de la línea de 22 empujan Josep Roig, Alberto Malo, Héctor Massoni, esperando el balón el pequeño medio de melee español, Javier Díaz Paternain, pero el colegiado neozelandés ha decretado melee, introduce Suárez Gache, gira la melee del equipo español. Ha conseguido Héctor Massoni hacerse en primera instancia con el balón, robarle el balón a Argentina en esa introducción del propio equipo sudamericano, lo que es toda una proeza, pero un error en el molcón siguiente significa golpe de castigo contra la selección española, contra la selección de Gerard Murillo y José María de Palza. El golpe de castigo lo ejecuta Hugo Porta lanzando el balón a Tuch, estamos en el minuto 18 de esta primera mitad y se mantiene el empate a cero. Este es el primer encuentro internacional que juega la selección argentina en toda su historia fuera de la capital de Buenos Aires. Se disputa en el Mar del Plata, 200 kilómetros largos de Buenos Aires, cuando hay un nuevo golpe de castigo contra la selección española. Parece señalar el colegiado neozelandés Gerard Smith fuera de juego de Alberto Maloz y Hugo Porta decide lanzar a palos este golpe de castigo. Decisión que no es bien acogida en principio por los espectadores a tenor de los silbidos que podemos escuchar. Mucho viento en contra para Hugo Porta, un extraordinario pateador, quizá el mejor pateador del mundo. Ahí va su lanzamiento. Consigue transformar desde unos 25 metros y por tanto 3 a 0. Minuto 19, golpe de castigo transformado por Hugo Porta, un pateador tan excelente que incluso ha recibido ofertas muy serias de algunos equipos argentinos de fútbol, en concreto de Boca Juniors y River Plate, para alinearse como futbolista pero a pesar de los muchos millones que se le ofrecían a Hugo Porta este ha preferido mantenerse como jugador amateur de rugby. Mol español intentando recuperar ese balón cuando hay golpe de castigo precisamente ahora contra un jugador argentino efectivamente Gerard Smith el neozelandés confirma la sanción se lo estaba comentando a Hugo Porta confirma por tanto la sanción 3-0 en el marcador pero posibilidad al minuto de que Hugo Porta haya abierto el marcador posibilidad de empate para Francisco Puertas el zaguero español un estudiante de Inez de 23 años jugador muy fuerte de 1,81 y 82 kilos de peso y precisamente la potencia de Francisco Puertas fue lo que llevó al seleccionador español a alinearle no hace muchos meses como medio de apertura no como zaguero en el encuentro que España disputó en Edimburgo ante la selección de Escocia debido a que Escocia está compuesta por jugadores potentísimos eso motivó que Francisco Puertas no jugase como zaguero sino como medio de apertura en aquella ocasión jugó como zaguero Gabriel Rivero hoy ausente de la selección y Jorge Moreno el titular como medio de apertura tuvo que presenciar aquel histórico partido desde el banquillo ahí va la patada de Francisco Puertas muy ajustada y consigue el empate minuto 21 ya y por tanto Argentina 3 España 3 en Mar del Plata un golpe de castigo para Hugo Porta y empate para Francisco Puertas lo vemos repetido desde más allá de los 30 metros cuando el juego ya se ha puesto en movimiento es precisamente Hugo Porta quien ha realizado esa penetración acceden a la línea de 22 hasta los 22 metros del equipo español empujan fortísimo los delanteros argentinos ha recuperado Jorge Moreno ha cedido a Francisco Puertas que se ha visto obligado ante la presión de Madero y Gustavo Milano matar el balón por detrás de su línea de marca eso se sanciona con Melea a 5 metros Melea que ha introducido ya por tanto Argentina Argentina lógicamente intentará aquí realizar un ensayo de potencia destrozar a base de empujar a los delanteros españoles de momento Marcelo Ricci tiene el balón en sus pies el número 8 argentino lo saca Marcelo Ricci Suárez Gache Escolni y ensayo discuten Salvador Torres y Jonath Cargorta pero el colegiado del partido decreta ensayo de Alejandro Escolni a la izquierda del equipo argentino en ese ensayo que parecía en esa jugada que parecía de potencia de los delanteros pero que finalmente su medio de Melea el medio de Melea de los Pumas Suárez Gache ha decidido combinar con el ala izquierda del equipo sudamericano el balón estaba ya aún en pies del número 8 de Marcelo Ricci lo cede a su medio de Melea el número 9 Suárez Gache se hunden ambos paquetes delanteros y como una flecha Alejandro Escolni posa el balón por detrás de la zona de marca del equipo español y ahora Hugo Porta transforma el ensayo por tanto nos hemos colocado ya en el minuto 23 con ventaja argentina de 9 a 3 los primeros 3 puntos para Hugo Porta en golpe de castigo empató dos minutos más tarde Francisco Puertas y ahora en el minuto 23 ensayo de Alejandro Escolni transformado también por el mismo Hugo Porta lanzamiento de Courreges hacia Diego Cash el lanzamiento no ha sido nada correcto además ha habido una infracción un empujón durante la touche y el colegiado del encuentro decreta el consiguiente golpe de castigo mientras Salvador Torres el capitán decide lanzar a palos y se acerca por tanto Francisco Puertas el especialista para intentar reducir distancias está situado a unos 30 metros 32-33 metros de la zona de marca Fran Puertas se concentra 9 a 3 en el marcador ahí va la patada de Fran Puertas bien dirigida y consigue transformar también este segundo golpe de castigo por tanto hasta el momento excelente el comportamiento del zaguero español 9 a 6 de nuevo reduce de distancias la selección española Marcelo Ricci sobre Suárez Gache el balón había salido ya de ahí que uno de los auxiliares Eduardo Rago de Mar del Plata decide el lanzamiento de esa touche touche que pondrá en movimiento como siempre el talonador del equipo de los Pumas Andrés Courreges expectante los jugadores el balón cae de manos a manos de Javier Díaz Paternaín sin embargo golpe de castigo contra el equipo español la infracción la señalaba el colegiado nazolandés por empujón en el lanzamiento de la touche y hay un golpe de castigo peligrosísimo Hugo Porta decide cambiar la orientación del juego para intentar que Alejandro Skolny consiguiese un nuevo ensayo se ha adelantado sin embargo levemente Luis Martín y ha conseguido matar la jugada antes de que llegase el ala izquierda del equipo argentino que hace breves minutos ha conseguido el primer ensayo del partido parecía haberse lesionado José Luis del Moral plié derecho y era guiar quien estaba realizando ejercicios de calentamiento mucho frío insisto en Mar del Plata en este partido disputado el pasado lunes casi martes hora española en Mar del Plata Hugo Porta realizando una de sus patadas geniales dejando el balón en franquía para Diego Cuesta Silva el ala derecha para que este consiga la transformación ciertamente la patada de Hugo Porta del medio de apertura ha resultado casi genial se ha abierto paso como un cuchillo por entre las líneas españolas y ha permitido que el ala derecha del equipo argentino Cuesta Silva anotara cuatro puntos más vemos la repetición Marcelo Ricci deja el balón en el suelo aquí lo recogerá Suárez Gacha cede a Hugo Porta ve la muralla de jugadores españoles y cede el balón casi como si se tratara de un futbolista el único sitio donde en el único sitio donde no había protección de la defensa española y ahí ha llegado muy veloz el ala derecha Diego Cuesta Silva ahí está de nuevo el pase y pese a la presión y al placaje de Francisco Puertas Cuesta Silva nota un nuevo ensayo ensayo que no transforma ahora a Hugo Porta y por tanto el marcador en este minuto 36 ya del primer periodo 13 a 6 para Argentina que empieza a confirmar el pronóstico Argentina insisto está clasificada está calificada como una de las 8 mejores selecciones del mundo junto a Nueva Zelanda Australia a Sudáfrica y a las 5 que componen el torneo de las 5 naciones a saber Francia Escocia Inglaterra Irlanda y País de Gales aunque Argentina no lo demostrara en el reciente mundial nuevo golpe de castigo contra el equipo sudamericano es Frank Puertas quien está preparando el balón una selección que este año debutará se alineará en la primera división de la Copa de Europa de la Copa de la Fira su primer partido será el 5 de diciembre en Madrid ante Italia ahí va la patada de Francisco Puertas se va desviado a la izquierda de los palos argentinos y por tanto se mantiene el marcador en 13 a 6 España jugará ya el próximo año los siguientes partidos de esa Copa de la Fira ante Rumanía la Unión Soviética y en mayo ante Francia que habrá concluido pocas semanas antes el torneo de las 5 naciones y esta misma selección española jugará el 18 de marzo probablemente en el templo sagrado de Twickenham en Londres ante Inglaterra B el día antes de que se dispute el partido Inglaterra-Irlanda correspondiente al torneo de las 5 naciones calienta el equipo el banquillo español en el descanso y se inicia ya la segunda mitad al descanso por tanto 13 a 6 marcador favorable al equipo argentino que en esta segunda mitad cuenta con el viento un viento intenso a favor un viento helado proveniente del mar saca Suárez Gache cambia la orientación de juego una vez más Hugo Porta que tiene un estilo de jugar al rugby que podríamos considerar como muy futbolístico en realidad Hugo Porta no es un prodigio jugando con la mano pero sí con el pie y aunque corta el ritmo en algunos pases su pie es tan excepcional que eso compensa por completo además es un gran anotador de puntos en realidad se dice que el histórico empate de Argentina ante Sudáfrica fue conseguido exclusivamente por Hugo Porta con el pie intentaba el ensayo el equipo argentino lesión en el equipo español y a guiar en este segundo minuto en este segundo minuto de la segunda mitad debe sustituir a José Luis del Moral que se había lesionado ya en la primera mitad golpe franco ahora contra Argentina justo en este minuto 42 o en este minuto 2 de la segunda mitad cuando José Luis del Moral jugador del dulcior de 24 años de 102 kilos de peso y de metro 90 de estatura y que debutó precisamente ante Escocia y consiguió el único ensayo español de aquel partido se ha visto obligado a dejar el terreno de juego sustituido por a guiar Andrés Courreix sobre Eliseo Branca Suárez Gache en medio de Mela intenta sacar de ese mar de piernas el balón lo consigue hacia Hugo Porta que nuevamente realiza un Apanander un arriba abajo error flagrante de Francisco Puertas en la recepción un error terrible en la recepción de esa patada de Hugo Porta y eso le permite a Rafael Madero justo un minuto después de la sustitución de José Luis del Moral le permite al primer centro del equipo de Argentina notar el tercer ensayo del equipo argentino el 17 a 6 que sin ningún tipo de duda será transformado por Hugo Porta 19 a 6 por tanto se va a Argentina ya en el marcador el pronóstico se está cumpliendo y Hugo Porta al que muchos apodan como el futbolista por esa virtud que ya hemos presenciado notablemente sumando y sumando puntos volvemos a presenciar la jugada del ensayo Suárez Gache sobre Hugo Porta este lanza un Apanander una patada arriba y abajo este de balón baja peligroso y escurridizo Frank Puertas lo pierde lo podremos volver a presenciar es muy difícil retener ese balón pero el error de Puertas ante el placaje rival es de bulto y eso le permite a Rafael Madero anotar con tranquilidad este nuevo ensayo por tanto 19 a 6 quizá excesivo ya el marcador visto los méritos de uno y otro equipo aunque insisto el equipo argentino es el titular el mismo que participó prácticamente en el mundial reforzado además con las incorporaciones de dos terceras líneas de Tucumán mientras que el equipo español cuenta con bajas importantes no solo las producidas durante la gira a causa de los golpes del equipo de San Juan sino también algunas bajas que ya no algunos jugadores que ya no formaron parte de la expedición al salir de España nueva presión molde el equipo sudamericano está a pocos metros de la zona de marca 3-4 metros de la zona de marca española el paquete de delanteros argentino posee mayor corpulencia que el español hasta que finalmente Gerard Smith el colegiado neozelandés le da el balón a Suárez Gache para que lo introduzca en esta mele mele peligrosísima 3 metros de la zona de marca la ha ganado fácilmente Marcelo Ricci empuja el equipo de delanteros quiere conseguir un ensayo de potencia lo consigue ahora este ensayo de delanteros quién lo ha conseguido no lo sabemos y atención porque se han producido un serio intercambio de golpes entre jugadores de ambos equipos de ese paquete de jugadores ha salido Jonas Cargorta parece quedar tendido en el suelo Alberto Malo o Arturo Trenzano vemos la repetición del ensayo como aquí el primer jugador en golpear ha sido un jugador argentino le ha respondido Salvador Jonas Cargorta número 13 español vemos la defensa desesperada del equipo español en este nuevo ensayo que abre más la brecha en el marcador y que deja dos jugadores españoles tendidos en el suelo 23 a 6 quien calienta realiza sus ejercicios de calentamiento es Amun Arriz y quien se retira he retirado en camilla Arturo Trenzano mientras que ahora es Amun Arriz quien le sustituye efectivamente en este minuto 7 de la segunda mitad cuando Argentina ya vence por 25 a 6 a la selección de José María de Palza que ha perdido a dos jugadores en apenas 4 minutos y en estos mismos 4 minutos ha encajado dos ensayos se reproducen se multiplican los puñetazos entre uno y otro equipo no hay quien pare esto el equipo español ya sufrió numerosos golpes y de ellos salieron perjudicados hasta 7 jugadores en su primer encuentro en Argentina ante la selección regional de San Juan son advertidos ahora los dos capitanes Hugo Porta por parte argentina y Salvador Torres por el equipo español pero lo cierto es que después de este nuevo ensayo argentino los ánimos se han reproducido se han calentado ambos paquetes de delanteros y se suceden las bofetadas ha introducido Díaz Paternayn empuja el paquete de delanteros argentino se repiten las escenas de violencia Serafín Dengra Francisco Puertas la verdad es que esto parece un partido de hockey sobre hielo hay puñetazos por todas partes y prácticamente han intervenido casi todos los jugadores de uno y otro equipo no es habitual presenciar esto en un encuentro internacional de rugby aunque la selección española estaba ya muy quejosa del comportamiento arbitral en sus primeros tres encuentros en tierras argentinas los dos seleccionadores Gerard Murillo el español Rodolfo Orrilli el argentino conversando con un juez de línea un primer término al lado del juez de línea Rodolfo Orrilli con el pelo blanco ambos seleccionadores advierten parecen advertir a los jugadores de uno y otro equipo que cesen estas escenas de violencia y el juego se reanuda con este lanzamiento con esta introducción de la Melee Pablo Garretón con una percusión ganando muchos metros los ha recuperado Jorge Moreno de nuevo el balón en manos argentinas es Serafín Dengra quien lo deja para Suárez Gache lo saca Suárez Gache Hugo Porta ha cedido a Eliseo Branca pero corta el colegiado decretando un nuevo golpe de castigo contra el equipo argentino saca a la mano el equipo español Alberto Malo cediendo a José Ejido que gana muchos metros le sale al paso Bernardo Mínguez balón para Luis Martín cedido por este hombre por Javier Díaz Paternain el medio de Melee español un estudiante de derecho de metro sesenta y siete de estatura y sesenta y cuatro kilos de peso apenas que juega en el Guecho y la penetración del equipo español importante con esa percusión ganando más de treinta metros de José Ejido rostros agresivos y otro equipo Hugo Porta aplacado por Amunarriz empujada el equipo español mientras quien calienta por parte argentina es Jorge Caminotti sacado ya el balón Fabián Turnes lanzando a Tuch Aguiar lanzando esa Tuch se forma el mole español acuden los otros delanteros en apoyo de Aguiar y Alberto Malo introducirá Javier Díaz Paternay recupera Marcelo Ricci accedido a Pablo Garretón quizá el delantero debutante hoy quizá el delantero con más agilidad con más profundidad de los argentinos y nueva melé cuando los jugadores de uno y otro equipo parecen ya incluso cansados retrocede la melé española saca el balón José Ejido cede a Javier Díaz Paternay este a Jorge Moreno lanza este Apanander esta patada arriba y abajo saltan varios jugadores y el balón finalmente se va a Tuch Argentina continúa ganando 25 a 6 una diferencia probablemente excesiva en estos 20 primeros en estos 20 primeros minutos del segundo periodo restan otros 20 para que concluya el partido el último de la gira española por tierras sudamericanas Fabián Turnes ha pateado hacia adelante Salvador Torres no ha visto la dirección del balón que había podido cortar Alejandro Skolni con el balón sale el balón hacia Suárez Gache Allen hacia Skolni balón en el centro del terreno de juego de nuevo de nuevo el medio de Melés Suárez Gache hacia Fabián hacia Hugo Porta Fabián Turnes Rafael Madero han desbordado al equipo español Bernardo Mínguez posibilidad de ensayo ensayo ya definitivo por tanto del equipo argentino minuto 21 minuto 21 29 a 6 Argentina ha conseguido un nuevo ensayo el quinto ensayo del partido ha sido una jugada de toda su línea de tres cuartos desbordando por vez primera a la defensa española quizá la mejor arma del equipo español la defensa vemos como Hugo Porta ha quebrado con el juego hacia Fabián Turnes este a Madero y este a Bernardo Mínguez intercalado el zaguero argentino desbordando a toda la defensa española nuevamente Madero a Bernardo Mínguez y este que anota el 29 a 6 Hugo Porta ha transformado el ensayo mientras la televisión argentina reproducía nuevamente la jugada de Bernardo Mínguez y por tanto en el minuto 21 Argentina 31 España 6 excesiva sin ningún tipo de dudas la diferencia en el marcador y Hugo Porta que ha demostrado no solo ser un asco en el pie sino también tener visión de juego como en esta jugada que ha propiciado el quinto ensayo argentino golpe de castigo contra el equipo español había recuperado el balón Jorge Allen y Gerard Smith señala a Munarriz como autor del castigo y Hugo Porta es quien se encarga de transformar 3 puntos más 34 a 6 en el minuto 25 ya resta un cuarto de hora para que concluya este último partido español en la gira por Sudamérica sin duda este partido se va a perder ahora quien defiende mucho mejor es Argentina Pablo Garretón en todas las jugadas ha cedido ahora Jorge Allen y hay un nuevo golpe de castigo que Hugo Porta decide jugar con la mano hacia Suárez Gache Alejandro Skolni Diego Cuesta Silva Bernardo Miggens Cuesta Silva vuelve a irse y anota su segundo ensayo su segundo ensayo de este partido el sexto de la selección argentina su segundo ensayo particular el segundo del ala derecha del equipo de Argentina su número 14 Bernardo Mínguez ha devuelto el balón a Diego Cuesta Silva que pese al placaje de Javier Díaz Paternaín anota este 38 a 6 que Hugo Porta se encarga de transformar de transformar en 40 a 6 una diferencia que ni Inglaterra ve el pasado año ni siquiera Escocia en las dos últimas temporadas le había infligido al equipo español en Argentina no se disputa un auténtico campeonato nacional sino distintos campeonatos provinciales en realidad tiene una estructura aristocrática casi y la Federación Argentina la UAR la Unión Argentina de Rugby en realidad solo representa la provincia de Buenos Aires aunque está en estudio realizar una liga confederal pero debido a las enormes distancias del país argentino eso es prácticamente imposible por lo menos muy costoso José María Epalza y Gerard Murillo los dos seleccionadores españoles serios aunque la selección española con numerosas bajas y muchos jóvenes en el equipo en realidad no podía pretender otra cosa que realizar este tipo de registro percusión de José Ejido hacia Salvador Torres empuja también Julio Álvarez están los jugadores españoles en la línea de 22 presión ahora contra el equipo argentino Míguens no sabe qué hacer ha cedido el balón a Hugo Porta este devuelve a Pablo Garretón Eliseo Branca y Nueva Mele con introducción española que desde hace algo más de un minuto está presionando constantemente al equipo argentino estamos en el minuto 38 prácticamente concluyendo ya el partido España pierde 46 los seis puntos transformados en dos golpes de castigo en el primer periodo por Frank Puertas y España intentando anotar un ensayo de honor como ya consiguiera hace pocos meses ante Escocia y Edimburgo golpe franco contra el equipo argentino Díaz Patermeín posibilidad de ensayo por tanto Alberto Malo realiza la percusión ha cedido a Marco Justiniano Josep Rodríguez Josep Rodríguez Héctor Massoni junto a Alberto Malo por el suelo golpe de castigo contra Argentina de nuevo Díaz Paternaín en el medio de Mele marcando jugada minuto 39 ya vamos a ver qué decisión toma el medio de Mele del equipo español lanzaría sobre Jorge Moreno Jonas Cargorta Julio Álvarez Héctor Massoni Mol del equipo español de nuevo Alberto Malo y nuevo golpe franco contra el equipo argentino lo vuelve a sacar Díaz Paternaín sobre Alberto Malo insiste una y otra vez el equipo español Luis Martín en el suelo golpe de castigo en frente de Palos España por supuesto intentando el ensayo y ensayo de Jonas Cargorta en el último minuto de partido y bajo Palos Jonas Cargorta por fin después de seis intentos consigue notar este único ensayo del equipo español 40 a 10 un ensayo que sin ningún tipo de dudas delante de Palos transformará Francisco Puertas así es 40 a 12 continúa la presión vemos la repetición de la jugada del ensayo de Jonas Cargorta que ha cogido desprevenido al equipo argentino en ese último minuto de partido continúa la presión española pero el que ahora se va es Rafael Madero combina con Marcelo Ricci Bernardo Míguens se lanza a su cuello Héctor Massoni golpe franco que decretaba se había producido una infracción por parte argentina pero Gerard Smith el colegiado de Nueva Zelandés decide no conceder ni un solo segundo más de partido y por tanto concluye la gira española por Sudamérica Argentina 40 España 12 única derrota